Un honor amigos de Expresa TV estar en la casa de los toros del estadio Miguel Alemán Valdés y por qué no, como dice también en la parte de atrás, una vez toro, siempre toro, José Juan Gallito Vázquez Bienvenido a Celaya de Nueva Cuenta, que te abrió las puertas de oro de Nueva Cuenta Regresando con una gran trayectoria, bienvenido a Celaya primeramente Gallito Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, muy contento de regresar a mi casa Y bueno, ahora sí que seguir disfrutando de esto que es el fútbol Gallo, pues platícanos, hubo una larga trayectoria a lo largo de tu haber dentro del balompié Regresas como lo prometiste algún día, ¿no? Y también yo recuerdo alguna entrevista que te hice con Santos Laguna Aquí precisamente también en Celaya Tenías el anhelo de retirarte aquí con los toros ¿Cómo fue este caminar? ¿Cómo fue que tuviste la determinación ahora sí De tomar la decisión de vestir de Nueva Cuenta la casa acá? Fíjate que soy una de las personas de que si se dan las cosas, adelante Bien, si no también no hay que forzarlas Y cuando no se pueden, por más que quiera, hay que también saber que no se puede Y bueno, ahorita fue la oportunidad, se juntó todo y bueno, se dio la oportunidad Y bueno, hay que tomarla de la mejor manera Y obviamente siempre con el compromiso, la profesión Siempre de aportar ese granito de arena y estamos para sumar ¿Cómo te encuentras físicamente para, pues sí, darle de cara ya a esta nueva temporada con los toros? No, primero que nada, muy contento Muy contento, motivado, ilusionado de que esta pretemporada sea de la mejor manera Como se ha venido trabajando y bueno, yo siempre soy de retos Y este reto creo que, y más en mi casa Creo que me hace que disfrute, que esté con mi gente, con mi familia, con todos mis amigos Entonces eso hace algo especial y bueno, me compromete un poquito más Igual, como siempre lo he venido haciendo Entonces, bueno, ahorita va a tocar hacer una buena pretemporada Y pues qué más quiero ya que arranque esto para empezar a disfrutar de las jornadas Mencionabas una cercanía importante con la afición celayense, con la familia, con los amigos ¿Qué mensajes te llegaban cuando se daba la noticia de tu regreso aquí con Celayense? No, llegan los mensajes de apoyo Entonces eso también me hace, me pone feliz, me pone contento Los amigos, la gente, la afición también me hace obviamente estar en casa Y eso me pone muy contento ¿Cuáles serán entonces los objetivos de José Juan Vázquez para afrontar esta nueva temporada con Celayense? No, siempre, siempre lo que, como he venido trabajando Siempre tomarlo con seriedad Ahora sí que ser profesional dentro y fuera de la cancha Siempre trabajar al máximo Y ahora sí que estar a disposición del cuerpo técnico para lo que me cumple ¿Qué significó realmente tu trayectoria en el balompié? ¿Te imaginabas esta trayectoria en el fútbol mexicano? No, 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 nunca Siempre uno quiere o anhela estar en primera división Pero nunca, nunca ves ese, nunca mides ese grado Entonces conforme vas trabajando, vas viendo, todo se te va acomodando Entonces siempre si entregas el máximo, las cosas se te van abriendo Hay oportunidades y hay que aprovecharlas en su momento Hay que aprovecharlas para que sigan abriéndose puertas Y bueno, como dices, me ha tocado una larga carrera con varios equipos Gracias a Dios me ha ido bastante bien Me han tocado buenos entrenadores, compañeros que también ahora sí que piensan como yo Trascender, con esa hambre Entonces hay química y me ha tocado Yo creo que aquí no va a ser la excepción Tocaste un punto importante Has tenido un sinfín también de entrenadores ¿Cuál ha sido el que más te ha marcado y por qué? ¿Qué filosofía futbolística hubo que te haya marcado a ti? No, primero que nada agradecer Agradecer al que me dio la oportunidad de estar en primera división Que es Gustavo Matosas Y después a todos les he aprendido En tercera división también me tocaron muy buenos entrenadores Homero Pasayo, Miguel Gómez, Helix Cruz Entonces aprendí desde tercera división Segunda división Miguel Fuentes, Soto Y en primera división no se diga Pues ya la mayoría son ahora sí que grandes entrenadores Y a todos les he aprendido A nivel selección mexicana ¿Cuál ha sido el partido que más te haya marcado? ¿Será ese partido México contra Brasil, Gallo o cuál? No, disfruté los tres partidos En el Mundial yo creo que fue algo que no me imaginaba El himno nacional, estar lleno de gente Los estadios, el Mundial, todo lo que engloba todo Entonces lo disfruté mucho Entonces lo disfruté y me lo llevo para siempre Tienes ahora la oportunidad de estar precisamente con la cercanía Con la afición como lo decíamos ¿Cómo te imaginas ese primer partido en el Estadio Miguel Alemán Valdés Tras tu larga trayectoria aquí con la afición? No, primero que nada, hacer una buena pretemporada Hacer una buena pretemporada Y después, ahora sí que lo que venimos trabajando a hacerlo Es eso Hacer lo que se viene trabajando, disfrutarlo Y yo creo que van a salir las cosas bien Y van a influir Y bueno, se van a En este largo torneo O corto torneo Tenemos que ir corrigiendo cosas Va a haber altas, bajas Y eso es lo más bonito Eso es encontrar el Ahora sí que lo positivo Las buenas cosas Sacar Entonces eso lleva la temporada ¿Qué significa entonces? También mencionaste el debut con Gustavo Matosas Con el Club León Enfrentarlos en esta Copa de Guanajuato 200 años de grandeza ¿Habrá algo más por ahí en tu sentir? Fíjate que yo siempre tengo un cariño Y un respeto al club Ahora sí que a la directiva A Jesús A Rodrigo Tengo un cariño muy muy grande Entonces sí Y lo respeto bastante Y bueno Ya cuando te pones la playera Con quien estás jugando Ahora sí que En la cancha pues ya Soy Celaya Soy Toro Y bueno Voy a querer ganarle Otra más gallito Tu estaría con el Celaya Oficialmente son seis meses de contrato Así es ¿Te visualizas El siguiente año todavía Vistiendo la casaca de los Toros O estaremos viendo Los últimos partidos De José Juan Vázquez A nivel profesional No quiero disfrutar Partido a partido La verdad no sé Si Qué pueda pasar Durante todo este Este torneo Pero lo que sí tengo en mente Es que Voy a disfrutar Partido a partido Mucho compromiso Quiero ganar Porque soy un hombre Ganador Que no me gusta perder Y bueno Ahora sí que Que estar en En lo más alto Y que este Que este equipo sea Protagonista ¿Cómo describirías Tu trayectoria A lo largo del fútbol En general? La verdad que Muy buena Muy buena Y creo que no me quedo Con nada Así como que El hubiera O el No, no, no Siempre entrego Al máximo Me voy feliz Y si me puedo retirar El día de hoy Me voy muy contento Y lo he platicado Con mi esposa Me voy contento Orgulloso Y feliz de De conocer A muchos compañeros Gallito Vamos a la parte final La ronda de Preguntas rápidas Claro Para poder ir Cegando con broche de oro Pues este espacio A través de Expresa TV Y con muchísimo gusto Vamos a hablar acerca Te voy a mencionar Una palabra Y tú también me contestas Rápidamente Con lo primero Que se te venga a la mente Perfecto Vale Entonces Estadio Miguel Alemán Mi casa León Agradecido Roque Orgullosamente Selección Nacional Lo mejor Ok Gallito Si yo te mostrara una foto ¿Qué significaría Esta foto Para ti No ¿Qué le dirías A ese gallito De ese entonces A tu hija A tu familia A tu esposa Todo ¿Qué es para ti esto? Ay Díselo a ella Díselo a tu esposa No Mi vida Ella sabe Y Es mi máximo Esto José Juan Gallo Vázquez A través de las cámaras De Expresa TV Gallo Enhorabuena Por Tomar esta Esta decisión Estadio Miguel Alemán Valdez Y la afición Te va a recibir Con gusto Como un R Como un Un profesional Como debe de ser Y esperemos estar aquí Siguiendote Acompañándote Aunque fuese Tu último turno Muchísimas gracias Gallito Vázquez Enhorabuena Gallo Vázquez A través de las pantallas De Expresa TV Continuamos con más información